Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que estando en el hospital, en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que iba a ser el paciente 637 cuando me contagié de COVID. No sabía que mi compañero era positivo para COVID. En ese momento no sabíamos nada de los síntomas. No sabía que el susto persiste aún después de la alta. Ahora ya sabés. Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos.